Duplay Promotion Aquí está la bachata nueva Vale más perder un minuto Que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió Ese misterio no queda profundo A un cariño que existe una vez Que cuenta en Roma Le enviamos que acabo el cáncer Sin penas y gloria Lo dejamos traer Inconsciente Hasta fiebre Y maldito Y un amor ya Lo que sos a morir ya con deseo Y el sentimiento me sentía Cuando era solo mía Se ha infectado de ayer Amorcito enfermito Ya no creyeron en ti mismo Se murió Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad Y estar acompañado en su sufrimiento Aquel cariño que existe una vez Se encuentra en Roma Y un amor ya Era sola mía, se ha espetado de bien Amorcito enfermito, ya no creen que no hay un limito Se murió Bachata Chafalate Te quiero Dominicano de pura cepa Locutor de lo bueno, de higiénico de verdad Que apoya a los dominicanos La música latina Arriba Tú por ser serosa y dictador En corrupción el alma llora Yo por insensible y egoísta Convertí el amor bonito Lo dejamos caer Inconsciente Harta fiebre Y nadie Le dio una moriria A los besos agarizan Un deseo de amarte Y el sentimiento que sentía Cuando era sola mía Se ha infectado de bien Amorcito enfermito Ya no creen que no hay un limito Se murió No hay un limito Sin No hay un limito No hay un limito No hay un limito Gracias.